conversando con estas dos comunidades indígenas del distrito de independencia estamos hablando de la comunidad y específicamente están cerca de la serranía del cerro y turusú quienes llegaron ayer en horas de la tarde y como ya mencionaste también durante la noche más fría del año según el reporte de meteorología también estuvieron presentes ahí bajo sus carpas con sus ollas populares y algunas fogatas también para enfrentar al frío y por supuesto para poder este resistir también ellos específicamente están en la búsqueda de mejoras de caminos justamente mencionan que desde hace dos años sus caminos están totalmente olvidados abandonados que ya no tienen accesibilidad entre otras mejoras también que va buscando para su comunidad tenemos la nota con uno de los líderes de la comunidad cerro y tu cora justamente el señor cristian jiménez quien va a detallar sobre sus necesidades en el siguiente material caminos todo tiempo gobernación por ello especialmente porque es algo que comparte la máquina oja cuando el copo del bus de lado solucionó la problema el motivo es la principal yo porque ya por dos años más la parte de caminos parte de autoridad fuera por abandonar algo no me tengo voy a llorar a peja ahora goreco anciano anciana embarazada enfermo de comunidad bella y esto de taylor de situación bebé la orejico pero recibido de cualquier escuela recor colegio ahora recibía almuerzo colado me abro un año de eta peco acu a pija el pisa puente y samba para la mitad pueden vivir mi un bebé ahí o sea que un día a ti coraja o y abe y te miré dos comunidades me abren familia para chúa cuadro yo 40 personas y omita ¿Cuál es la situación? ¿Para qué es Christian? ¿Para qué es Christian? No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. ¿Para qué es Christian? No. No. y las carpas de las comunidades comunitarias gracias a mi gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios recibiste la asistencia gracias a Dios nosotros ciertamente nosotros tenemos la comunidad para el autoconsumo suficiente sino que el problema es la situación la situación la solución la solución la solución la solución ahí teníamos la nota con el líder de la comunidad coral señor Cristian Jiménez y repetimos nuevamente Gastón el principal pedido que están realizando al gobierno departamental es el arreglo del camino donde justamente es el único acceso que tienen a sus dos comunidades las veces que tienen urgencias ya sea de salud u otras eventualidades dicen que tienen que salir a pie y más o menos una hora a dos tardan en salir de su comunidad o también tienen que pagar a tractoristas o a estos carreteros para que puedan sacarlo lamentable la situación de esta comunidad y también Gastón eran las 7.30 de la mañana cuando llegamos con el equipo de prensa de Canal 8 eran dos grados en ese horario mucho frío se sentía en la Plaza Libertad había niños, niñas y también recién nacido Gastón bajo las condiciones de temperaturas muy bajas también expuestas a cualquier tipo de enfermedad y justamente le consultamos cómo están haciendo para resistir al frío y les tienen cerca de la fogata Gastón la energía